Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a lo que hacía tiempo que no traía y os voy a traer un montón de plantillas Las vamos a numerar y vosotros me vais a decir cuál es la que os gusta más Quiero que opinéis, bueno, las que os gusta más no, quiero que, bueno, pondré 1, 2, 3, 4 Las que sean y me ponéis un comentario, en los comentarios, lógicamente De, la 1 me gusta esto, la 2 tal, la 3 no me gusta tal, ¿vale? Así que nada chicos, vamos a darle cañita, pero antes os quiero enseñar camisetitas Que ya sabéis que tenéis la mejor página de camisetas, que es Futbolufo, chicos Como podéis ver, tenemos camisetitas, que esta es preciosa Mucha gente me ha preguntado por esta camiseta, pues Futbolufo la tiene Es que es brutal Es una camiseta como si estuvieses tatuado Me parece flipante Luego tenemos esta, que me va a dejar sin luz Porque es brutalísima Me encanta La de Borussia Dortmund Que no tiene el escudo Pero sí que los tienen chiquititos Durante toda la camiseta No se puede apreciar con la cámara, por el brillo Pero sí que lo tiene Y luego tenemos pues esta por acá De la Juve, que me parece preciosa Con estas líneas así Que no tienen el efecto Pero si lo miras, da la impresión de que sí Sobre todo en cámara Así que nada, os dejo todo en la descripción Futbolufo.com Y nada chicos, descuento 8% Con el código PUMUSCOR Y nada, vamos a por esos Esos plantillones que tengo preparados Vamos a ver Bueno chicos, empezamos con la primera Es de plata Y esta es 100% Para los swaps Primer propietario Plata Y EFL Así que me haría 3 swaps Con una plantilla Me parece muy bonita la plantilla Aunque bueno Hay cositas que me fallan Porque tengo algunos jugadores Pero son comprados Y como tienen que ser el primer propietario Tenemos lo que tenemos chicos Esta plantillaza De la EFL De plata Tenemos al señor Etheridge Que ya ha jugado 7 partidos con él Luego tenemos Osei Tutu Que es maravillosa esta carta Me encanta Simplemente por el nombre Me gusta Jordi Osei Tutu Tiene un nombre Catalán Y luego el apellido Osei Tutu Es maravilloso Así que chicos Plantillaza de plata La verdad que va bastante bien Tenemos a Nelson de central Con 71 de ritmo Cooper Que ya sabéis que bueno Esto era de las estrellas de plata Estas que salieron especiales Así que es bien Porque es un jugador de plata Pero que en realidad es de oro Así que bueno Haces la trama Y haces la 13-14 De jugar con un oro Siendo plata Luego tenemos a la Silva Este men Lo he probado muchísimo Aunque ponga 7 partidos Este era mi lateral izquierdo Titular con mis platas Así que siempre lo llevaba Pero me salió intransferible Lo intercambié Y vendí el otro Porque valía pasta La verdad que este es muy bueno Es bastante Bastante bueno Para 86 de ritmo No sé Luego tenemos a Baker Este aún no lo he probado Pero bueno Ya sabemos Estas cartas tienen el cheto De que son de oro Yo las considero de oro Y tiene 5 de pierna mala Baker Tremendo MCD Luego tenemos a Brownie Con 73 de media 75 de ritmo Bueno Lo que he ido pillando La verdad Todo es primer propietario Se parece un poco A Luke de Jong Este hombre Se da un airecito A Luke de Jong Luego tenemos a Dini Que me parece horrible Esta carta posiblemente Me parezca de las peores Aunque Tiene un físico Tiene 96 de plata Pero no sé Me parece un troncazo Bueno claro Es que 71 de agilidad Tampoco le podemos pedir más Me parece horrible De los peores platas Que he probado este año Especiales Luego tenemos a Gibbs White Que me Tengo ganas de probarlo Este se da un aire a Araujo La verdad O sea Tú le miras y dices Hostia Araujo Bueno Luego tenemos Iván Cavaleiro Este jugador Pues siempre Siempre Creo que ha estado chetao Siempre me suena a mi De que este tío Siempre ha estado chetao Ponedmelo en los comentarios También Y una opinión Sobre la plantilla 1 Que es esta La de la EFL Luego tenemos a Barquizen Que bueno Pues como podéis ver 20 partidos 11 goles Lógicamente Esto es en Squad Battles Porque estas plantillas Son para Squad Battles Aunque Barquizen No sé si lo utilicé Para Estrellas de Plata Alguna vez o algo Porque lo tenía convertido A ese DD Y bueno 20 partidos 11 goles 7 asistencias Va bien Va bien Esta plantilla Para los Swaps Bastante bien En clase mundial Vamos a por la segunda Bueno chicos De menos a más Vamos a ir yendo Plantillaza De la ERE Device Plantillaza Donde la Saya Tenía ganas De que salieran Swaps Aunque sea en Squad Battles Me da igual Porque si juegas En Leyenda Notas Si los jugadores Son buenos o no Es que en Leyenda Es como No sé Es como un nivel bajo De élite Si los equipos Son de oro Claro Si son de bronce Y plata Aunque bueno Te destruyen Te pegan unos tiros Que flipas Pero bueno Otra plantilla Para hacer Squad Battles Tenemos la ERE Device Otro Swap Y como podéis ver Pues tenemos a Bizot Bizot Big Low Es que estoy con el Bizot Big Low Que bueno 12 partidos Un portero Los porteros Pues bueno Porterazo Todos Todos O todos son muy buenos O todos son muy malos Pero bueno Big Low Luego tenemos a Owusu Que este tío es bastante Bastante bueno 20 partidos Lo he probado Me gusta bastante Así que tenía que estar En mi plantilla Luego tenemos Alessandro Martínez Va muy bien Va muy bien Este men Va bastante Bastante bien Una pena Que no suba más Porque si subiese más Sería brutal Brutal Porque ya es una carta Bastante Bastante buena Pero si hubiese subido Un puntito más 88 Cuidado Luego tenemos a Timber Que es el que quería probar Timber Bueno Tiene buena pinta No sé si superará Alessandro Martínez Pero bueno Timber es buen jugador Tavia Fico Muy bueno Muy bueno El Fire Yo cogí Creo que este lo cogí Este era SBC Puede ser Y había Fire y Hielo Pero bueno Yo cogí este Por la camiseta Y porque me gustaba más La carta en rojo De Hielo de hecho Tengo poquitos Poca cosa tengo que tener Por ahí Luego tenemos a David Neres Bueno Este fue un chetao Durante un tiempo Luego le metieron el nerfeo Caducó Y hasta luego primo Pero bueno Para estos objetivos Pues la verdad Que Ni tan mal Ni tan mal Tenemos a Gravenberg Me encanta este tío Es muy bueno No es el Future Star Pero oye Que quieres que te diga Teniendo este Pude tradear en su día Me lo quedé Porque como podéis ver Es transferible Tradear en No de comprar y vender Sino de Haberlo vendido por más pasta Pero bueno Me lo quedé Y bueno Siempre me viene bien Para estas plantillas Este también lo quiero probar Con 5 de pierna mala El Koku La verdad Que tiene buena pinta Tiene otra carta de 86 Tiene esta de 88 Este tío No sé La tiene que estar rompiendo Bastante En la Eredivice Porque vamos Dos Player of the Month Ni tan mal Luego tenemos a Hale Horrible Penoso Malísimo O sea Este tío es malísimo Pero no tengo otra cosa Así que tenemos que ponerlo No me gusta nada Esta carta Esta es de los trasfondos Ya sabéis Del pase de temporada Así que F en el chat Por este men Pero bueno Para lo que está ahí Para correr y pasar Le lo hace fatal Pero bueno Nos sirve Y luego en punta Tenemos a Openda El chetao Este tío es un chetao Además mucha gente Lo lleva de revulsivo No tiene filigranas Pero bueno Tiene 4 de pierna mala Corre un montón Y le pega Que la rompe Esto es de fundaciones De plantillas Y luego para acompañar Tenemos a Haller Que no es lo mejor De lo mejor Pero oye Es de lo mejorcito Que hay en la Eredivice Y lo tenemos aquí Así que yo creo que Buena plantilla Chicos Opiniones Plantilla Número 2 Vamos a por la 3 Bueno chicos Pues ya estamos Con la 3 Y es esta Bundesliga La verdad que esta ya empieza A tener chicha buena Ya esto Cuidado Y además Si os fijáis Todo el banquillo También está Llenito de jugadores Bundesliga Todos son primer propietario Todos me han tocado O han sido de SBC Así que bueno Yo creo Objetivos La verdad Que bastante Bastante fresco Empezamos con Kevin Trapp Portero Que fue el que se me comió Los 6 goles En la remontada Del Barça Contra el PSG En el Camp Nou Tenemos aquí A Kevin Trapp Que ahora se va a enfrentar Otra vez al Barça En la Europa League Ojito Ojito Trapp A lo mejor lo para todo Porque quiere venganza Vamos con Liner Que bueno 5 partiditos Lo hemos probado Normalito No me parece De los mejorcitos 5 de skills Bueno Yo no soy skiller Así que bueno Un lateral más Prefiero en Babu Fire O en Babu Freezy ¿No? Era Ya no me acuerdo Lo que era en Babu Pero bueno Seguro que esos Dan más rendimiento La Croix 33 partidos Lo he usado muy poco Es muy bueno Es muy brutal Me tocó en un player pick Pero no lo he usado Chicos La Croix Tremendo centralazo Ya os digo Podría vender a Marquinhos Utilizar a este tío Y ya está No necesitaría nada más Pero no lo hago Porque soy un cabezón Vale Vamos con Sule 20 partidos A mucha gente le gustó A mí Ni fu ni fa Ni fu ni fa Chicos Este Sule Así que bueno Creo que vuestra opinión Supongo que será buena Porque mucha gente decía Que era muy bueno Así que eso Luego tenemos a Davis Brutal Descomunal Como siempre Davis Sus cartas especiales Son maravillosas Son espectaculares Y este Davis No iba a ser menos Caligiuri Tengo ganas de probarle Creo que Muy defensivo No sé Alto Es que tiene alto En defensas Como puede ser Como un lateral Pero bueno Quiero probarlo Quiero probarlo de MCO por la derecha Extremo derecho MD Más o menos La posición esa Del 4-2-3-1 En rombo Pues creo que lo deja por ahí Luego tenemos a Leon Goretzka Que me tocó en su día Con los Totti Intransferible Así que bueno Aún no lo he probado Pero también tengo ganas De probarlo Tenemos a Emre Chan Que este tío Iba a ser una maravilla Hasta que el Dormund Se eliminó Por cierto Lleva la camiseta Que os he enseñado Antes Así que Maravilloso Tenemos a Tommy Otro que quiero probar Porque Kosti Ya lo había probado Digo bueno Pues Tommy Yo creo que puede ser Bastante decente 93 de ritmo Buen tiro Buen pase Buen regate No sé Tiene cositas Tiene cositas Tiene Bueno Bueno Ahí va Y luego en punta Pues Bebu Que ya lo he probado Iba bastante bien Y En Kunku El nuevo Que lo voy a poner De MCO Bebu en punta A ver que tal funciona Este En Kunku Yo creo que bastante bien ¿No? Por la chetada que lleva Quizás de MC Box Tu Box mejor Pero como yo llevo MCD Pues no No lo quiero poner ahí Y vamos a aprovechar Lo Lo bueno que es En ataque Que yo creo que incluso Mejor Que en defensa Así que Vamos a poner la siguiente plantilla Después de ver Esta completa Aquí queda Bueno chicos Hemos visto la 3 Esta es la 4 Plantilla Número 4 Plantillaza Esta como es para Squad Battles Pues no pongo todos De la liga Pero bueno Como podéis ver Tengo 8000 millones De jugadores de la liga Los cuales Pues bueno Es que casi todos son Intranferibles Intranferible 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 Es que no No tengo Bueno mira Capa Pero claro Este es comprado Cuando compré yo Undercapa Porque compré Undercapa Chicos Bueno Comprado Undercapa Y aquí tenemos esta Que empezamos con Tibu Courtois Me parece buen portero Tibu El normal Es bueno Este es bueno Yo creo que es lo mismo Tener a este Que tener al normal Siempre lo digo Y siempre lo diré Los porteros No saben hacerlo Los de eSports Así que bueno Buenísimo Serginio Dest Buenísimo 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 Descomunal Me encanta Es muy top Muy top Luego tenemos a Piqué Que bueno Si me gusta Y no me gusta No se Lo veo normalito A Piqué Bastante normalito Sobre todo ahora Ahora ya Pues claro El 80 de ritmo Mira que no está mal Pero podría tener más Pau Torres Bueno No me desagrada Pero es que tampoco Tengo mejores cosas Que Pau y Piqué O sea No tengo nada mejor Luego tenemos a Renan Lodi Que bueno Me tocó Lo he probado Algunos partidos Pero Quiero darle más rodamiento Ahí a los rodajes Para que ruede bien ¿Vale? Luego Chucuece Que me ha gustado muchísimo Chucuece me parece Un jugador muy bueno Además va por la derecha Y es zurdo Así que me gusta Poco más que añadir Supongo que lo tendrá Todo el mundo Y es bastante Bastante bueno Luego tenemos a Parejo Que también es bastante Bueno Este Parejo Que este sí que tiene ritmo Es bastante top Aún hay mucha gente Que lo lleva Y yo lo recomiendo 100% Luego tenemos a Depol Normalito No me pareció En el otro mundo Pero lo probé antes Del upgrade Si mal no recuerdo Vinny Descomunal Es mi revulsivo Por excelencia Mi plantilla principal Tenemos a Correa Que me gustó bastante Los estadísticas de goles Olvidaros Esto es porque habría Algún desafío Que necesitaba marcar 8000 goles Y ya está Pero es muy bueno Es muy muy bueno Esta carta de Correa Y Morales Que también me gusta bastante La verdad Es un jugador Chapo Vamos a por la última ¿No? Porque ese Griezmann No, Griezmann Digo, Griezmann También lo llevo En la plantilla No, no, no Chicos Vamos a por la última Chicos La número 5 Y la número 5 Chicos Es la Premier Así que sí que he puesto Todo Premier Como podéis ver Tengo una burrada De cartas De la Premier Todo, todo, todo Además Esta es toda Full primer propietario Bueno, como casi todas Tenemos a Mendy de portero Lo he probado 16 partidos Bien Vamos a probar Un poquito más A Tanganga Que bueno 16 partidos Pero No le veo No le veo Tampoco Yo creo que el Rhys James Ese te da Bastante chicha También Que 2 de skills 83 de agilidad 2 de skills No sé El boost De las estrellas De skills Yo le noto agilidad A los jugadores Eso es lo que no me llama De este hombre Varane Sin duda Para mí uno de mis centrales Favoritos No digo que sea el mejor Pero de mis favoritos Sí Bajo mi punto de vista Sin más Varane Rubén Díaz Le ha quitado el puesto A Varane No lo considero mejor Que Varane Para mi gusto Sé que mucha gente Sí Sé que mucha gente No Sé que mucha gente Tal Pero Rubén Díaz Para mí no me parece Mejor que Varane Pero bueno Para la química Lo necesito poner Y la verdad Que no es malo No es para nada malo Luego tenemos a Joao Cancelo Me encanta 534 partidos Bestia Brutal Pero es mejor MC Que lateral izquierdo Ya está Poco más que decir Hay partidos que dices Es el mejor lateral izquierdo Del mundo Y hay partidos que Te olvidarías de él Tenemos a Moha Salah Que me salió En el Esto de los SBC En el Player Pick Esto de los SBC La revisión del año Me salió Lo tuve que entregar Pero bueno Tengo el primero El que me hice El que conseguí Cuando salió Aquí lo tenéis 470 partidos Juegué con él 163 goles 164 asistencias Muy bueno Mohamed Salah Si os sale en la revisión Cogedlo Porque es muy bueno Y si empezas a elegir Entre este y Cristiano Me quedo con este Porque este es mejor Que Cristiano Cristiano es Cristiano Pero este tío Te va a dar más Porque es más meta Que Cristiano este año Luego tenemos a Alan Me encanta Me salió en Player Pick Maravilloso Brutal Descomunal Es mi MCD Titular Mi equipo principal Así que bien Este tío me ha sorprendido Bastante De Clan Rise Bastante Bastante bueno Las 5 de skills Me dan igual Prefería un 4 y 4 Que un 5 y 3 Pero bueno Tampoco es que tenga Que llegar ahí A la frontal Y pegarle un petardazo Pero bueno Es bastante bueno Bastante maravilloso Hablamos de magia Hablamos de Luis Díaz Brutal Descomunal Esta carta Muy muy top Nada que añadir Me tocó Encima se equivocaron La cambiaron al Liverpool Por la cara Bueno La vida es maravillosa La vida con esto Es maravillosa GG Luego tenemos a Cristiano El jugador con el que Creo que he jugado más No Peter Che que he jugado más El segundo que más 1017 partidos Cristiano Pues me ha acompañado En unos cuantos partidos La verdad Es bueno Pero no es lo que era Las cosas como son El 87 de agilidad Le podían poner 80 Y me lo creería Así que bueno Le falta el regate ágil Le falta Todas esas cositas Que hacen que sean más meta Pero bueno Es Cristiano Y es bueno O sea Te va a dar goles Y luego bueno Este que me habló muy bien Mucha gente Pero la verdad Que me ha decepcionado un poco No le veo No le veo Chicha Origi Así que no No le doy Buena nota La verdad Lo poco que lo he probado No me ha gustado Así que bueno Pues aquí tenéis las 5 plantillas Ponedme en los comentarios Que opináis chicos Ya sabéis Con 1, 2, 3, 4, 5 1 la EFL 2 la Eredivice 3 la Bundes 4 la Liga Y 5 la Premier League Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like si es así Suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao 1, 2, 3 Hey